Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Conan Exiles, en concreto desde las lagunas de azufre Hola, estas lagunitas de aquí arriba, vale, me dejasteis en un comentario, que en el tema este de los manantiales y tal Que hay como unos bichos que dan azufre, vale, que son unos pichos, ahora lo veremos, vale, porque vamos a bajar ahí Pero que lo que es la zona esta, hace pupa, vale, no se me lo dejasteis por ahí en los comentarios que todo esto de aquí Bueno, pues hay que llevar un turbante, un turbante de arena, que no se de hecho si se hacerlo o algo, no lo se Pero bueno, el caso es que creo que viene por aquí, que creo que son estos, no, 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 no Esto serían las máscaras de tormenta de arena, vale, básicamente esto que se hace en el banco del armero Y que lo tengo bloqueado, es lo que me tengo que hacer para poder entrar en esta zona Entonces, vamos a hacernos las armaduras de los salvajes, esto, que esto todavía no me he hecho nada de todo esto, vale A ver si así vamos desbloqueando, porque para hacer esto necesito herramientas de hierro del armero O sea que debería de, debería ser capaz ya de hacerlo, pero por lo que sea, bueno, pues no aparece Ah, porque es a nivel 30, disculpad, soy nivel 24 Bueno, pues entonces, como os decía, de momento no puedo hacerlo, entonces entrar aquí a coger azufre Lo puedo hacer, pero me hago pupa, vale, el tiempo que estoy ahí adentro Entonces, vamos a visitarlo simplemente por fuera y si podemos, vamos a dar la vuelta por ahí atrás Para intentar subir, investigar un poco Y la idea que tenía era, bueno, pues ir a hacer una instancia, vale Me he hecho la armadura esta, que es la armadura pesada Que nada, simplemente la he crafteado y ya está Pero fijaos todo lo que le falta ya esto de daño, vale ¿Por qué? Muy sencillo, he entrado a ese templo ahí atrás, vale Eso es el templo de Klael, que fue el templo que os dije que fuera de cámara vine, lo estuve viendo y tal Pero que me pareció que todavía no tenía nivel para ello Bueno, los esqueletos de fuera ya los mato, pero justo nada más entrar hay un boss Igual que el escorpión aquel de allí Aquel escorpión es de 3 calaveras Este de aquí es de 2 calaveras Y me parte 4 calaveras, básicamente O sea, yo voy y me mata 4 veces solamente con respirar Así que nada, ni lo he intentado Recordatorio, el juego este está pensado no para jugar solo, sino para jugar con gente Para hacer grupos de 4 o 5 Y evidentemente pues ir compaginando el daño de todos Y así poder ir matando a todos los enemigos que te vayas encontrando Bueno, no es mi caso, yo me voy a tener que equipar mucho mejor, vale Para poder suplir ese extra de daño que no tengo Es un árbol con forma de persona, ¿lo veis? Está todo guapo Bueno, el caso es Esos árboles De por ahí, mira, ahí hay un bichejo de esos Esos árboles son corteza normal y corriente Pero luego después hay unas estalactitas Que son esas de ahí o estalagmitas Creo que las que iban hacia arriba son estalactitas Y hasta las mitas las que van hacia arriba Pero bueno, que da igual, geología no es lo que nos interesa ahora mismo El caso es que eso da azufre Y eso da muerte Vamos a intentar matar a uno de esos Simplemente por aquello de la diversión Porque ya que estamos aquí habrá que matar algo Así que vamos a intentar atraerlo Ya que lo estamos viendo ahí El cartón ¡Pin! Creo que me ha ignorado Flecha de acero Flecha con cabeza de hierro Que tengo más Y como voy a fallar unas cuantas Pues mejor que pongamos algo con lo que ¡Pin! Ahora sí le he dado ¡Pin! 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 Vale, pues estos bichos Dan azufre Pero menos del que nos gustaría Esto da Da algo Pero poco Un momentito que me he quedado sin estamina Para no perder la costumbre ¡Pin! 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 ¡Madre mía! ¡El cornudo! ¡Estáte quieto, hombre! ¡Bicho del averno! ¡Toma! Y... Y me aparto Porque soy Buenísimo Vale, ya está Entonces Esto si lo picas En un momento dado Coges así Vale, pues esto solamente me ha dado piedra Con lo que me como Tremenda poronga Pero lo normal Es que me hubiera dado También Un poquito de azufre ¿Vale? Pero da muy poco Y en cambio Esa... Esa bicha de aquí Voy a intentar coger esta de aquí En cuanto me acerque Me voy a empezar a dañar Pero bueno Ah, mira No me hago daño ¿Por qué no me hago daño? Ahora me hago daño Vale Vale, veis que esto da azufre Y el azufre Nos hará falta más adelante Vale, es que Justo lo de aquí De por el bordecico Parece que todavía no da Veis que Se ha puesto como la pantalla Pues un poquito más azul y tal Y eso básicamente te está diciendo Que te mueres gilipollas Y entonces huyes ahí Y ya está Y no te mueres Pero para poder pasar aquí Y entro Pues necesito La máscara esa Que la tendré A level 30 O sea que de momento Pues es una utopía Más que otra cosa Entonces Vamos a investigar un poquito Por aquí Si podemos Que no lo sé Si voy a poder Atravesar esta zona O me va a afectar Lo del tema De la azufre Creo que no La madre que me parió ¿Qué coño es eso? Oye, por cierto He tirado la madera Y esto Quisiera repararlo A ver A ver si lo llevo Si lo llevo puesto No puedo desequiparlo A ver Así Reparar Me hace falta Madera Bueno Vamos a coger De aquí un poquito de madera Y ya está A ver si Me imagino que me va a pedir cuero ¿Vale? Si me pide cuero Pues nada Pues GG Wellplayed Y ya está ¿Vale? Pero si solamente necesito esto Barra de hierro Pues GG Wellplayed Y ya está No puedo repararlo de momento Lo cual implica Que tampoco voy a poder bloquear demasiado Y no va No va a hacerme mucha gracia esto Pero bueno Vamos a intentar investigar por aquí un poquito Porque es un poco la idea Ver más zonas No solamente lo que es El tema del ¿Qué coño es esto, tío? Esto yo creo que me va a partir la cabeza Pero muy de partírmela Hola Bueno, a lo mejor no tanto Bueno, mientras que Hagamos el juego este de Yo te pego Tú me pegas Pero tú le pegas al escudo Yo te abro la cabeza No vamos mal Vale A no ser que me quede sin estamina Que en ese caso se acabó el juego Vale Le ha metido un sangrado Con un golpe, tío Con un puto golpe Me ha metido el sangrado Vale No son difíciles de matar, eh Pensaba yo que esto iba a ser más Esto me dará quitina, ¿no? Me imagino Quitina, glándulas con toxina Bueno, de puta madre De puta madre Porque así aprendemos Dónde están estas cosas Y luego después ya simplemente Será venir a A investigar ¿Sabéis? Pero bueno Básicamente quiero subir Por ahí arriba A mirar aquello Y es que no quiero hacer Solamente episodios De De Mierda Por decirlo de alguna forma Porque son simplemente De construcción y tal Sino que quiero Quiero hacer más cositas Sobre todo para que Vayamos haciendo Vídeos con variedad Porque si solamente me dedico A coger recursos Y ampliar la casa Y cosas por el estilo Pues creo que La serie va a ser un coñazo Y hay que ir un poquito Bueno, pues a A morir Básicamente Porque es un poco A lo que hemos venido aquí Estaría bien A lo mejor sacar la antorcha Creo yo Vale, por ahí hay otro Bicho de esos No sé por dónde Voy a encaramarme Por aquí un poco Porque no sé realmente Por dónde Puedo subir a Aquello de allí Desde luego por aquí no Pero por ahí me ha parecido Ver una especie como de templo Y quiero ir a verlo Agárrate Oh, Dios Qué pedazo de hostia Me he dado Vale Un segundito Antorchator Please Ahí estamos Vale, porque No veo un capullo Y si yo no veo Pues vosotros en el vídeo Estaréis viendo Menos todavía Así que Nada Vamos a bajar Porque yo pensaba Que por aquí Habría alguna Alguna forma de subir Allí Aquello Pero parece ser que no Así que bueno Pues investigaremos Un poco por aquí Y ya está Como os decía No quiero hacer solamente vídeos En casa Con tema de construcción Y tal Que aún así He ampliado muchas cosas Que las he tenido que hacer Fuera de cámara Porque Porque bueno Entiendo Entiendo que en un momento dado Subir vídeos Simplemente Ampliando la casa Con construcción Tal no sé qué Es un poco rollo Vale Entonces Es lo que os digo Me he puesto a hacer algunas cosillas Fuera de cámara No mucho Vale No es nada del otro mundo Simplemente que he cambiado Unas cosas de sitio Y tal Ay Disculpad Que me ahogo yo solo El tema está En que he tenido que hacer Algunas Algunas cosas De De construcción En plan Pues eso Que he cambiado unas cosas de sitio Sobre todo He tenido que estar conectado Porque si no El esclavo se va a hacer En el siglo XXI ¿Sabéis? Joder El escudo la verdad Que me lo han dejado Tibio Tibio Pero bueno Vamos a intentar Investigar por aquí un poco Joder Espera Para un segundo Quítate todo esto Ahí arriba no llego yo Ni Ni en Ni en siete vidas Pero ni en siete vidas Llego yo aquí arriba Ni en siete vidas Agárrate No, no, no Que no llevo la armadura Quieto, quieto, quieto Quieto Déjame 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 Vale Es que me da Todo el palo Enfrentarme ahora mismo Al bicho ese Vamos a... Ah, mira Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Camino fácil Camino fácil ¿Ya se ha cansado? Sí, ¿no? Vale, perfecto Venga Vamos a mirar aquí arriba A ver qué encontramos Sobre todo porque Eh, quiero Quiero también ver Lo estoy haciendo Difícil, no Lo siguiente The next one Porque podía subir por ahí Por la cuesta esa Y ya está Quiero investigar zonas Sobre todo por el tema ese De saber dónde están los materiales Y dónde Dónde están los ricos Básicamente porque Eh, bueno He estado mirando el mapa De algunas de las zonas De donde hay arañas De donde hay tal, ¿sabéis? Y... Y sí que es cierto que Claro Nos queda un hueváncano Por investigar Pero es que en las instancias No te creas tú Que me puedo meter yo De momento Quizá cuando tenga más nivelillo Pues sí Pero ahora de momento Me parten en 20 cachos Vale Cloaca del deserto Estaría guay Que junto a esto Te dijeran De qué nivel es la zona ¿Sabéis? Un poco por... Por orientarte Y decir Pues a esta zona puedo ir A esta zona no debo ir Etcétera, etcétera Que más o menos Normalmente Por convención En la mayoría de juegos Las zonas del centro Suelen ser las más conflictivas Pero aquí No lo tengo yo del todo Claro Si es lo de la ciudad sin nombre La zona más conflictiva O hay zonas peores Pero lo que sí es que Sé que hay bosses Por el mundo Y cosas por el estilo Y quiero Quiero investigar un poquito Sobre todo Para que podamos Vale Estos son relativamente fáciles Matarlos O deberían Sí, sí Este Este no debería ser Un problema Matarlo Vale Enchufamos ahí Todo el combo Y voy a tener que jugar Hijo de puta Hijo de puta Que susto me ha dado Me han hincado Pero bien Esto es combate rápido Vale Si no me meto No me encierro yo solo Pues a lo mejor Mejor Sabéis O sea Lo que viene siendo No morir Pero bueno Como os digo Quiero investigar O sea Quiero Quiero que tengamos Un poquito De cada cosa Y sobre todo También porque Vayamos viendo Enemigos diferentes Y cosas esas Como ahora Que nos hemos encontrado Con los bichos piedra Estos Cuando los habíamos visto Yo si los había visto Porque Porque Me vine a lo El azufre Entonces ya los había visto Que hay otros Que son como muy parecidos Pero que son Son de azufreitor ¿Sabéis? Piedra y azufreitor Vale Deberíamos ir por dentro De la fortaleza Creo yo Lo que pasa Que no me acuerdo De por donde Por donde he salido Pero creo que he salido Por ahí ¿No? Por aquello Por eso de ahí Podemos entrar Y dar la vuelta por ahí Que quiero ir por dentro Por ver aquello Así que Iremos haciendo Algún episodio De estos Un poco más de investigación Y tal Y estoy planteándome Seriamente Lo del tema de De intentar Hacer alguna cosita En En directos ¿Sabéis? Para que podamos Ir cogiendo conocimiento Para Para la serie Porque a fin de cuentas Yo en la serie Lo que voy haciendo Es probar cosas Que voy aprendiendo Sobre la marcha Y tal Pero Claro Mi conocimiento Pues es escaso Tengo la sensación De haberme salido Por otra punta Pero ¿Por donde Sabéis? Creo que Vamos a intentar Subirnos aquí Desde ahí Intentar subir ahí Arriba Bueno Escalar con esto Es Muerte Es muerte Me la tengo que Desequipar Cada vez que quiera Vale Vale a ver Tira la madera Vale Aunque sea así Un poco en pelotillas Parece que Vamos a poder ir Voy a subirme un poco Disculpad En atributos Voy a subirme un poquito A lo que es la carga Para que Vaya un poquito Más suelto Pero aún así Voy a un 113% Adicional Con lo que Muerte Muerte La cabeza Del kudu Esta También la vamos a tirar Y Las ramitas También las vamos a tirar Las ramitas Era lo que menos pesaba ¿Verdad? La carne Les huevos Los huevos Son 0,30 Tampoco es nada De otro mundo Bueno ok Vamos a intentarlo De aquí Vale Creo que sí Espero que sí 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 Enganchamos aquí arriba Enganchamos Enganchamos Vale bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Vale Voy a equiparme de nuevo Todo esto Realmente creo que lo de equipar O de desequipar No vale No sé si Hace diferencia O no hace diferencia ¿Vale? Yo me lo quito Realmente Vamos a ver Llevarlo puesto ahí O llevarlo en el inventario No debería hacer diferencia Pero sí que hace diferencia En En el tema del peso De lo que llevas encima Con lo que entiendo Que también hará diferencia En lo otro Pero bueno Vamos a investigar un poquito La fortaleza esta De camino a casa Es que Fijaos todo lo que Todo lo que hay aquí Aquí tiene que haber Una instancia En algún sitio Vamos Casi seguro Vale Esta es la zona En la que hemos estado antes Que eso es lo del puente Ese de ruido Calza de los esclavos Vale Buen sitio ¿Veis? Ese es el puentecito Ahí está el pesado Ese que Nos hemos encontrado antes también Vale Y por aquí ya os digo Sobre todo es Localizar los puntos En los que haya En los que estén los bosses Eso es una caja Eso es una caja Que no lo es Un pedrolo Adiós ¿Qué es esto? Pulsamos E para interactuar E para interactuar Ah vale Aquí Diario de los Fireos 7 Estoy convencido De que una de esas criaturas Infernales me ha picado Quizás busque un pequeño escorpión De los que se esconden En las arenas No sentí la picadura Pero me invade Una extraña lasitud Me siento cansado Y mis piernas No dan más de sí Le rogué a Braga Para que paráramos A descansar Y acepto Aunque no sin protestar Al oeste Se halla una amplia extensión De salinas Que atravesaremos mañana Tal vez consigamos Abrirnos paso Hasta el norte Donde parece haber Vegetación Y poner fin A este desierto infernal Pues Creo que no lo conseguiste Amigo Porque esto tiene Una pintaza De que aquí debajo Hay huesecicos Que lo flipas A ver Vale La es solamente Para eso Pero bueno Si vas investigando Hay historias Por todo el camino Lo cual Mola mucho La verdad Porque te Te da pie un poquito A la investigación Si te interesan Esas cosas Claro Evidentemente Si te importa un capullo Pues Evidentemente Te dice No Es que yo Con construir Y matar cosas Pues vale Guay ¿Sabes? O sea Cada uno Lo que le gusta A mi El ir encontrando Cosillas así Pues me gusta No sé Por lo menos Que no sea Un sosaíno Y ya está Vale Por ahí Evidentemente Se puede bajar Pero nosotros Vamos a continuar Como si fuéramos Hacia el sur Aunque no tenemos Brújula ni nada Pero bueno Sería orientación sur Ahora si que Parecemos un bárbaro De verdad Vale A ver Un segundito Me apetece mirar Desde aquí arriba Si soy capaz De llegar Claro Porque lo mismo Vale Lo he conseguido Vale Por ahí hay más Bicharrámenes De esos Por allí Allí abajo Está el lago de azufre Por un casual Si verdad Es aquello allí El lago de azufre ¿No? Eso de ahí Ahí está el lago Ese es el templo Donde Me han partido El pecho Vale Vamos a intentar Ir entonces Para que el camino Allí Madre mía Que buena bajada Me estoy marcando Vale Esa última Me pega la hostia Pero Pero lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale Vamos a seguir Por aquí Allí hay unos puentazos Y un detón Si es que Si es que está guapo Esto está guapo Está guapo Y esto aquí No sé por qué Pero tiene una pinta De altar también Donde haya Donde haya chicha Que lo flipas Lo miro desde lejos ¿Verdad? Esto tiene que Llegarte de palos Que lo flipas A ver que pueda Correr rápido No, no, no No, no, no No, no, no No Tranquilo No, no Tranquilo Adiós, adiós No, no, no Que no me persigas Que no Que ha sido un espejismo Para tú Para allí se ha quedado Se ha quedado como Liqueando el aire La madre que lo parió Que bicharraco Vale Esto es lo que os digo O sea Ahora ya tenemos Esta ubicación Que no puedo dejar Aquí marcas Ni nada Tío En serio Bueno Pues en el paso Del azote arenoso Ya nos acordaremos Allí hay un bicho Que lo flipas Y este Simplemente para que me salga Tres calaveras Claro que sí Papá Vámonos Que no, que no Que a ti no te ha atacado nadie Si no te has podido Ni enterar De que te he golpeado Vale Pues ahí tenemos Otro Otro bicharramen Que ya os digo Son cosas que Que a ver Ahora tenemos que Que hacernos bien De equipamiento Y tal O sea Tiene que pasar un tiempo Antes de que Podamos hacer realidad El matar a esos bichos Pero si Los vamos ubicando Pues guay ¿Sabéis? O sea No sé Para mí es worth Vamos a mirar Aquel templo allí Es worth Porque me voy quedando Con ubicaciones Que pueden ser interesantes Para el día de mañana Pero desde luego Bichos de tres calaveras No me apetecen Sé que hay uno ¿Qué pongas así? Hombre Sé que hay uno Que lo llaman La muerte blanca Que es bastante típico Que está por aquí Si mal no recuerdo Que ese es como muy clásico O sea Hay que intentar ir En esta zona aquí Yo creo que es donde está Lo básico ¿Vale? Nos hemos ido a una zona Un poquito más avanzada Y eso implica Que en un momento dado Pues a lo mejor Tenemos que intentar Variar un poco Nuestra ubicación En ese sentido Y hacernos una segunda base O alguna historia Por el estilo Que eso pues Ya vería como lo hago Pero Ir desde aquí Hasta aquí Por ejemplo Puede ser Horroroso De viajar Horroroso de viajar De ver Y de todo Entonces Tendremos que intentar Hacer alguna cosilla Esa de tener Otro refugio En otro área Madre mía Que pinta de instancia Que tiene también esto Mira, mira, mira Papá Mira esto Y ahí hay un alma Mira, papá Mira, papá Buah Es que hay un montonazo De cosas que tenemos Que tenemos que descubrir Os animo enormemente A que sigáis la serie Porque todo esto Lo haremos O sea Llegará el momento En el que En el que podemos hacerlo Lo que pasa es que Tampoco he subido todavía Mucho nivel Ni nada Y Creo que es nivel 50 Al máximo Vamos por la mitad ¿Sabéis? O sea Espérate que me estoy Estoy más desubicado Con chupete en el culo Yo tengo que ir para atrás Yo tengo que ir para allá Pero me he ido por ahí Que me lío Me lío Me lío Porque empiezo a ver cosas Empiezo a ver historias Que me apetece investigar Y me vengo arriba Y no puede ser Pero ya os digo O sea Todo esto llegará Todo esto llegará Tendremos nuestro momento En el que Podremos Disfrutar De ligeros combates Vamos a ver este escorpión De aquí Porque se parece mucho A mi primo El de las tres calaveras Vamos Que se parece que Que es mi primo El de las tres calaveras LOL No, 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 no No, 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 no Por favor Encaramate Rapidito Aquí arriba Recupera Ahí Salta ya Tío Se parece a mi primo El de las tres calaveras Igualito Claro que sí Hombre Claro que sí Es que mira Encima A estos Es que no les quito Nadica Toma ahí A tomar por culo En tu ojete En tu ojete En tu boca En tu boquita Y no te quito Y no te quito Tío Sabes que voy a venir El día de mañana Me voy a venir Con un puto saco De flechas Y te voy a reventar A ti y a tu primo El que está al lado De mi casa Pero vamos Esto puede ser un vídeo De una hora Esto va a ser peor Que las primeras peleas De Gorga Del Drakensan Bueno Eh Buena bajada No me he matado El milagro Vale Como veis Hay un montonazo De De bicharrámenes De estos por el mundo Con lo que Vamos a disfrutarlo bastante Vamos a disfrutarlo bastante Digamos que esto es un poco Videopromo ¿No? Porque es un poco Lo que tenemos que conseguir Lograr hacer Va a ir más bien Por ahí el tema Pero Pero también es cierto Que son cosas Que Que bueno Pues que me apetecía enseñaroslas Simplemente porque las veáis Atravesar todas esas montañas Eh Porque me apetecía Que las vierais Y que digáis Coño Espérate Que es que Este juego No solamente es construir ¿Vale? O sea Esto no es Minecraft Aquí hay Hay tarea Hay cosas Entonces Lo que si que necesito Es un equipamiento mejor Porque ya veis que Que bueno Simplemente con lo que me he enfrentado Que han sido cosas Que han sido Entre comillas pequeñitas Pero De un par de viajes Me han bajado un montonazo de armadura Con lo que está claro Que Tendremos que investigar Las Las armaduras Esas un poquito del mundo Las que vimos por aquí Estas Estas armaduras ¿Vale? Eh ¿Dónde? Perdón Aquí Estas armaduras De los salvajes E intentar ir viendo Si de aquí Podemos empezar a Hacer alguna cosita interesante Pues luego después Hay un montonazo de armaduras Que son Que están bloqueadas ¿Vale? Las de zingar O tal No sé qué Que todo esto Pues en cuanto Nos las podamos hacer Pues me van a hacer Un puto hijo Un puto hijo Básicamente con eso Voy a ser más feliz Que el Cali Así que A ver si A ver si lo podemos hacer pronto Porque De verdad que Empiezo a A notar Fuertemente El tema de que Quiero investigar Pero Pero que no estoy Lo suficientemente fuerte Como para poder investigar Y no quiero hacer Todo episodios Allí en la casa Así que bueno Pues aunque sea Hago cosas de estas Simplemente De salir Y llorar Y ya está Pero bueno Yo que sé Por lo menos Veis algo diferente Aunque sea Verme a mí llorar Por ahí Pero bueno Yo sé que a vosotros Os gusta No voy a llegar Hasta ahí arriba Así que suéltate Y vamos a buscar Una puerta Y si no encontramos Una puerta Pues me quito la armadura E intento subir A pechamen Pero Que yo creo que no No voy a ser capaz Pero bueno A ver si encontramos Algún sitio Que esté un poquito Más bajo Este sitio de aquí Por ejemplo Podría Esto puede estar bien Vale Desde aquí Nos encaramamos aquí Vale Bueno esa A ver Desde aquí Ahí Y ya está Y así ya atravieso Y con esto Vamos a llegar Rapidito A la casa Así que sin problema Llego hasta arriba del todo No verdad No Pero bueno No tío Pero porque se cae No puede hacer Escalada hasta aquí Tiene que poder Quedarse Quedarse En este Hueco Ahí estamos Vale Y ahora Hacemos segunda escalada Hasta allí Venga 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 Ahí estamos Perfecto Vale Mi casa ya debería estar Por allí Por el fondo Así que Agárrate Baja Agárrate Baja Vale Allí tiene que estar Porque allí está la ciudad O sea que mi casa Es eso Básicamente Este es el sitio Por el que casi siempre Entro y salgo A lo de la ciudad Sin nombre esa Ese es el montículo Del escorpión Un poco por orientaros Y aquí vamos a pasar Por toda la zona Esta de escorpiencillos Que no he visto Ningún escorpión Chico Porque me gustaría También llevarme Un escorpión Para criarlo ¿Sabes? ¿Para qué coño Quiere eso un escorpión? No sé tío Pero me apetece Me apetece Tener un escorpión De estos chiquitines Pero es que estos Son agresivos Estos no Estos no son chiquitines ¿Os acordáis Cuando sufríamos Con estos Come mierdas? ¿Os acordáis De aquel momento? Ah la toma Eh Eh No Este no Vale Vale Sí, sí, sí Que pensaba que era Papa oso Le hemos colado el sangrado Me ha colado a mí ahora Todos los golpes Que ha querido un poco más Vale Vamos a ello La verdad que le estoy metiendo Todos los combos Que me apetecen Se nota que evidentemente ya A ver Vamos haciendo un poquito más ¿Sabéis? O sea Poco a poco Poco a poco Pues cada vez vamos Vamos estando un poquito más fuertes Eso quieras o no Se va notando Entonces Tengo ganas De poder Esto mismo Que estoy haciendo ahora mismo De aquí de venirme Como un puto loco A reventar cosas Pues tengo ganas De poder hacerlo Con otras áreas Evidentemente Entonces Vamos a los temas interesantes Porque hasta ahora Hemos hecho una buena investigación Hemos visto un poco Lo que es el El territorio El terreno Pero ahora vamos Con un tema Que os va a molar Y que me lo he reservado Para el final del vídeo Para los que hayáis llegado Hasta aquí Atentos Aquí lo tenemos ya ¡Tarán! Ya tenemos al Al esclavito Así que Eh... No Así no Así mejor Aquí está ¡Pin! Hola esclavo Ahora a este señor Le podemos dar Las armaduras Que teníamos Y todo eso Luego pues aparte Se alimenta también De gachas Y tal Que por cierto He visto Las gachas mejoradas Que no sé hacerlas Pero Que pueden estar guay ¿Sabéis? Vale Y ahora mismo lleva El copés este Que estos son 18 de daño Y yo tengo Mi esta Que hace 19 Pues el copés No está mal tampoco Pensaba yo Que iba a ser Más Eh... Vamos a coger Nota aquí Las botas medias Los guanteletes Puede ir pesado Que lo flipas ¿Vale? Pero No pasa nada Es que vamos a equipar A este señor Vamos a dejar de momento Aquí la piel Y la quitina Y Eh... También la piel de felino ¿Vale? Con eso Me voy a poder mover Venga A ver Capacete ¿Esto se pone así? Aquí Vale, vale Vale, vale, vale Que pensaba Se poniendo el otro lado Ok Pues fijaos En un momentito Al guardaespaldas Que nos acabamos De montar Chavales Vale Ese inventario Lo puede llevar él Que es un inventario Aparte Vale La mano principal Ponte esto Puesto Vale Ahí, ahí, ahí Perfecto Perfecto Ya está Luego pues te daré Una maza o algo Y un escudo Pero ya veis Que tenemos ya ahora Aquí A un protector A un protector Que vamos a tener ya por aquí Vale, entonces Eh... Yo iba simplemente A hacer aquí Una cosita más Que es el tema De dejar Esto por aquí Esto realmente No... Es caca ¿Vale? O sea Es caca Completamente Pero lo vamos a dejar aquí Por si acaso En un momento dado Conseguimos a otro A otro esclavo Que no vaya a ser para esto Sino que vaya a ser para cazar O alguna cosa de esas Y no nos hace falta Ponerlo tan... Tanto chin Los refuerzos Los podemos dejar aquí Entonces Eh... Dentro de lo que son Las armaduras Ahora ya tenemos también Las máscaras estas De observador Del... Del... Darkfire y tal Pero no sé si Eh... Van a ser Lo suficientemente buenas ¿Vale? Eh... Tengo... Tengo mi seria duda De si me va a mejorar Con respecto al equipamiento Que tengo Lo tendré que mirar Pero... No lo sé Bueno Como os decía He hecho cambios aquí Ya veis que aquí No está ya el banco del herrero La... La... Olla de esclavos Tampoco está ¿Vale? Porque la olla de esclavos Ya la he sacado aquí afuera ¿Vale? Para que se puedan alimentar Que me imagino que este hombre Pues podría ir a alimentarse Cuando... Cuando le plazca Y luego después Lo que he colocado Ha sido bueno Pues las cabezas estas Que he colocado una ahí Y otra ahí Simplemente porque las tenían Del inventario No sabía que hacer con ellas Y lo importante es esto He hecho esta ampliación Que es una zona Solamente de hornos Porque he estado haciendo Bueno pues un montonazo de hierro Ahí hay 230 Pero hay allí más todavía ¿Vale? Entonces He estado haciendo cositas No nada del otro mundo Pero bueno Cositas básicamente ¿Por qué quería tener ya ladrillo? Porque íbamos a... A poder empezar a hacer construcciones ya Que aprendí la dote De... No la aprendí Perdón La dejé aquí pendiente De albañil oficial ¿Vale? Esto lo vamos a desbloquear ya Y con esto podemos empezar a hacer ya Los cimientos de ladrillo Y todo este tipo de cosas Que me apetecía bastante Para el tema de lo de la casa Entonces simplemente He hecho esta ampliación de zona Y he cambiado aquí Esto también de sitio ¿Vale? Que estaba aquí Lo de la curtidería Pues la he puesto En este lado ¿Vale? Nada del otro mundo Simplemente pues Pequeños cambios Que son pues para mejorar Un poquito lo que es la... La casa Quiero hacer luego Después a la larga aquí Un ascensor Simplemente para poder ir A la ciudad tranquilamente Y nada Ya os digo O sea hoy me apetecía Investigar un poco No quería dedicarme A hacer estas cosas En un vídeo Porque ya veis que Tampoco ha sido nada Del otro mundo Pero bueno Me ha llevado un ratito A hacerlo Pero hacer un vídeo Con este tipo de construcciones Pues no me apetecía No obstante Os lo dejo un poco A vosotros Que me vayáis diciendo Si preferís Que esas cosas Las haga también en vídeo ¿Vale? O sea ver Absolutamente todo lo que haga O si preferís Que algunas cosas de esas Que sean menos Llamativas útiles Llámalo X ¿Vale? Que lo haga fuera de cámara Lo dejo un poco A vuestro A vuestro criterio Espero que me lo dejéis Por ahí en los comentarios Habrá gente que haya llegado Hasta esta parte del vídeo Habrá mucha gente Que no haya llegado ¿Vale? Sí que es cierto Que va muy bien Lo de la serie O sea en el sentido Claro que si lo comparamos Con los números De otra gente Pues a lo mejor diréis Tío pero si tampoco Tiene visitas Realmente no tiene visitas O sea Tenemos muy poquitas visitas Si conocéis gente Que le gusta el juego Y le queréis recomendar El canal por lo que sea Pues yo os lo agradezco Enormemente ¿Vale? Porque disfruto mucho Con la serie esta Disfruto mucho con el juego Porque realmente Joder pues es un juego Que está de puta madre No sé Yo particularmente Me lo estoy gozando Pero como un enano Pero bueno Os lo dejo un poco A vosotros Que bueno Pues que veáis Si os está gustando Etcétera Etcétera Que me vayáis comentando Que os parece Y sobre todo Bueno pues espero Vuestros comentarios En líneas generales El próximo día Vamos a ir a ver Una cosita de un cocinero Y hasta el siguiente vídeo Chao chao